Muy buenas nakamas, ¿qué tal estáis? Espero que muy bien. Hoy os traigo un nuevo vídeo y os estaréis preguntando por qué otras preguntas y respuestas. Normalmente a lo mejor es un preguntas y respuestas al mes, uno cada dos semanas, pero si la semana pasado hubo, ¿por qué hay otro ahora? Y es porque, como ya dije en una publicación de YouTube, estoy de vacaciones y si queréis dejaros algún vídeo preparado para que podáis ver algo mientras yo estoy de vacaciones y no me encuentro en mi casa. Entonces, bueno, he tenido varios problemas a la hora de poder hacer vídeos y no he tenido mucho tiempo y creo que lo mejor es que hagan preguntas y respuestas al menos para que al menos tengáis un vídeo y tengáis algo de contenido de Luffy no Mi, aunque no estén activos y estén de vacaciones por ahí en la playa. Así que nada, ya tenéis la primera respuesta y es que por eso hay otras preguntas y respuestas. Simplemente hay muchos por eso, porque tenía que dejar algo grabado para que tengáis contenido nakamas. Nakamas, antes de comenzar con el vídeo, quiero invitaros a visitar Luffy Shop. Se trata de una página web con un negocio serio y confiable que vende productos de One Piece a un buen precio. En serio hay cosas muy muy guays que a mí mismo me encantaría comprar. No desaprovechéis la oportunidad de entrar en la página y encontrar algo que os guste. Además tiene dos ventajas. La primera es que el envío siempre es gratis. No tiene ningún tipo de coste. Y la segunda ventaja es que con mi código Luffy no Mi 10 tienes un 10% de descuento en todo el pedido nakama. Dejaré en la descripción del vídeo un enlace con mi descuento de aplicado nakamas. Pulsad en el enlace, añadid cosas al carrito y a la hora de pagar disfrutaréis de un 10% de descuento. Muchas gracias nakamas. Así que vamos con la primera pregunta de Jiraiya, que siempre pregunta este chico y siempre comenta mucho en el canal. Así que un saludo para ti. Y su pregunta es, ¿crees que Nami usa Haki cuando golpea a Luffy? A ver, yo creo que está claro que no. O sea, a ver, lo hacen en un plan un poco cómico, en plan cuando Garp daba puñetazos en la cabeza a Luffy y cuando Garp golpeaba a Luffy y le salían chichones. Pues ahí se ve que es porque Garp utiliza Haki y por eso consigue hacerle daño aunque Luffy sea de goma y sea usuario de una akumonomi para mecia. Pero cuando Nami lo hace simplemente es por hacer algo cómico, en plan de, wow, mira, le ha llenado la cara de tortas y tiene chichones y todo por la cara como si fuera Shinchan con Misae. Pero porque por hacer la gracia, ¿no? No es que Nami tenga Haki y menos lo va a utilizar en Luffy, así que no, nakama. Vamos, creo que no, a saber lo que hace Oda. Vamos con la siguiente pregunta de Silveria Silva y es, ¿se acerca el capítulo 1000 en el manga? ¿Qué crees que pasará? Creo que quedan como 15 capítulos, ¿no? O 14, algo así. Esta semana no salió manga y creo que la semana que viene sí que hay, que es el 986. Y sí, quedan como 14 o 15 capítulos. Creo que va a pasar algo muy, muy, muy especial en el capítulo 1000. Creo que Oda ha estado calculando todo para que justo al llegar al capítulo 1000 pase algo. Como que pase algo muy, muy especial. En 14 capítulos de One Piece pueden pasar un millón de cosas, está claro. Pero creo que Oda poco a poco sí que lo ha calculado todo para que en el capítulo 1000 pase algo importante y nos quedemos todos flipando. Estoy seguro de que la ha calculado porque es Oda, no hace nada al azar. Creo que no hace nada, pero nada al azar. Entonces seguramente en el capítulo 1000 veamos una bestialidad de Oda, alguna cosa muy importante. Casualmente en el manga ya se está poniendo interesante, por así decirlo, sin hacer spoilers. Y creo que queda poco para que pasen cosas muy guays. Así que responden a otra pregunta. No voy a decir que creo que pasará porque sería hacer un poco de spoiler, pero creo que va a pasar algo muy, muy importante. Un saludo, Silveria. Vamos con la siguiente pregunta de Mario19 y es, ¿podría Otama controlar a Zunisa y librarle de su misión? A ver, esta pregunta creo que ya la respondí más o menos en el anterior Preguntas y Respuestas, en el número 8. Y es que creo que por poder Otama sí que puede... Porque creo que me preguntasteis Nakamas que si Otama podía controlar, por ejemplo, a Kaido o a los Piratas Bestias de Kaido o algo de eso, como hizo con Speed. Entonces, sobre el papel, lo que dicen las normas, las reglas de la Kumonomi de Otama, por lo que sabemos hasta ahora, por poder en teoría podría. Que llegue a hacerlo, por ejemplo, controlar a Kaido en forma dragón, pues no creo que pueda controlar a alguien tan fuerte. Yo personalmente no lo creo. Que pueda controlar a alguien tan fuerte, ni a Zunisa siendo tan grande, ni creo que vayamos a verlo en la serie. Pero sobre el papel, sobre lo que sabemos ahora, en teoría sí, pero solo en teoría, claro. Os recuerdo, Nakamas, que para aparecer en el vídeo solo tenéis que dejar vuestras preguntas. Y muy importante, dejad un like en las preguntas de los demás Nakamas para que yo escoja las preguntas con más likes, que son las que más queréis que conteste. Vamos con la siguiente pregunta de Bautista Naites y es... ¿De qué manera crees que va a influir en la Gran Guerra personajes relacionados a Luffy? Como Sanks, Kobi, Baggy, el Germa66, etc. O para empezar, si crees que van a tener participación en la misma. Yo desde hace muchísimo, muchísimo tiempo, poco a poco, si vas viendo la serie y te das cuenta, Luffy no ha parado de conseguir aliados desde el episodio 1. Bueno, de hecho en el episodio 1 del anime, por ejemplo, ya salía Kobi. Sanks, no sé, porque sabemos que la relación es un poco buena, pero claro, es algo raro eso que está Sanks por ahí haciendo. Y si es un Junko, además sería como enemigo de Luffy. Pero bueno, ya sabemos que Luffy tiene un montón de aliados y de amigos, incluso países. O sea, Wano, si al final todo acaba bien, va a acabar aclamando a Luffy. Momonosuke, los habitantes de Zou, Arabasta entera, Drume entera, que son países enteros, la isla de Ojin. O sea, Luffy tiene a sus espaldas un montonazo de aliados, una gran flota. Como dices tú, ¿por qué no va a ayudarle Baggy, incluso el Germa a saber? O sea, Luffy tendría un montón de amigos y un montón de amistades que podrían participar en la gran guerra. O quién sabe si participar en una guerra contra el Gorosei. Ahí destruyendo todo el Red Line, destruyendo Mario y Joa, vamos, sería una locura. Así que respondiendo a tu pregunta, creo que Luffy tiene un montón de amigos. Y que creo que van a ayudarle en algún momento, está claro. Vamos con la siguiente pregunta de Nawel Cruz. Y es, ¿crees que Nightmare Luffy hubiera derrotado a Kuma si hubiera aguantado hasta ese estado después de derrotar a Moria? Esta pregunta es muy, muy, muy interesante. La verdad es que la he leído y he dicho que guay la pregunta de este chico de Nawel Cruz. Porque nunca la había pensado y mola un montón. O sea, sí que alguna vez hemos pensado a ver si Nightmare Luffy aparece otra vez y a ver qué fuerte es y tal. Pero nunca había pensado si Nightmare Luffy hubiera llegado justo a ese punto de Thriller Bark, acabándole el arco, y hubiera peleado con Kuma. A ver, sinceramente me cuesta decirlo, pero porque también a Kuma le hemos visto poco pelear. O sea, a Kuma imaginamos que es muy fuerte, es un Shichibukai, Tuna Nakuma no Mi, la Niki Uniki no Mi, muy interesante y poderosa también. Y sería un encuentro muy interesante al menos de ver, hubiera cambiado la historia, eso no me hubiera gustado. Pero si tengo que teorizar y decir algo, pues yo creo que a lo mejor Kuma hubiera ganado seguramente, porque no sé. Kuma se ve mucho más fuerte, Shichibukai y todo eso, y Nightmare Luffy simplemente fue una transformación ahí que apareció de repente. Sí que es cierto que paraba a Oz y tal, los ataques muy fuertes de Oz. Pero también los ataques normales de Oz tampoco consiguieron ni matar a Sanji ni a Zoro ni a ninguno de la tripulación cuando se golpeó directamente. Entonces, es una pregunta complicada pero muy interesante. Yo si tengo que mojarme, espero que vosotros en los comentarios dejéis vuestra opinión. Aparte de vuestra pregunta, dejad una opinión en plan de, pues Nightmare Luffy hubiera ganado a Kuma o hubiera ganado a Kuma. Escribid lo que queráis. Yo si tengo que decir algo, digo que hubiera ganado a Kuma. Pero muy interesante tu pregunta, así que muchas gracias Nawel. Vamos con la siguiente pregunta de Agustín Contreras y es. ¿Crees que Sanji se reencuentre con Pudin? Y si lo hace, ¿dónde y cómo sería? Saludos de Argentina. Pues un saludo para ti Agustín, un saludo para todos los espectadores que tengan Argentina, que sigáis a Luffy no Mi. Y creo que Sanji podría reencontrarse con Pudin, no sé dónde ni cómo la verdad. Eso no sabría contestártelo. Si tuviese que ser en algún lugar, imagino que en esa gran guerra, que es donde se van a juntar muchos personajes. Porque creo que Pudin no ha viajado a Wano, entonces en Wano no puede ser. Imagino, ¿eh? Quiero recordar que no he visto a Pudin en el barco de Bismón. Y el reencuentro imagino que sería en plan Sanji y a Anda, qué chica más guapa y tal. Pero claro, creo que Pudin borró de la memoria de Sanji. No me acuerdo muy bien ahora, a lo mejor digo una tontería. Pero creo que Pudin borró de la memoria de Sanji, no sé si el beso que se dieron o parte de todo lo que habían vivido juntos, no recuerdo muy bien. Entonces si borró todo lo que Sanji sabía de Pudin, pues simplemente se verán como Sanji anda y esta chica tan guapa y tal. Y Pudin pues sufrirá porque piensa que los dos se querían mucho y al final no pasó nada. Pero quién sabe Nakama. Además, no estoy muy seguro de lo que estoy diciendo, así que perdona, ¿eh? Y un saludo para ti, Agustín Contreras. Y vamos con la siguiente pregunta de Kunix y es... ¿Crees que en él volverá a la historia siendo parte de la banda de Kurohige o participando en el final ayudando a Luffy? Y también saludos desde Argentina, muchas gracias Kunix. A ver, sinceramente creo que se habla demasiado en él cuando, no sé, no ha aparecido tanto en la historia ni me parece tan importante. Ya sabéis que a mí los personajes que todo el mundo ama y todo el rato en él, en él, no sé qué, les acabo cogiendo un poco de tirrea. A en él tampoco es que le tenga tirrea, pero yo no creo que sea necesario, por ser necesario que vuelva a la historia. Creo que sí que va a volver a salir seguramente y que todos los fans lo van a estar deseando. O sea, yo también me alegraría de volver a verle. Pero no sé, no veo ninguna razón para que se aliara a Kurohige. Veo más a Enel como un líder o un villano inteligente que va a intentar hacer sus planes y que no va a estar ni aliado a Kurohige ni trabajando para nadie, vamos. Y ayudando a Luffy tampoco lo creo, la verdad. Porque Enel tenía toda su vida hecha hasta que apareció Luffy para molestarle, entonces no creo que salía Luffy en ningún momento, la verdad. Un saludo para ti Kunix. Y vamos con la siguiente pregunta de Alejandro González y es... ¿Es una pregunta un poco rara, Nakama, tu primera pregunta? Evidentemente creo que Sirohige por poder sí podría haber ido hasta la Villa Kokoyashi, hasta la isla esa y salvar a Nami a todos de Arlong. Lo que pasa es que le pillaba bastante lejos y no sabría lo que pasaba allí. A lo mejor aunque lo supiese, Sirohige diría esto no es de mi incumbencia, a mí que más me da. Pero no sé, en responder a tu pregunta creo que Sirohige sí que podría haber ido. Pero a lo mejor ni le interesaba y está claro que por fuerza no es, porque Arlong no es nada comparado con Sirohige. Y tu segunda pregunta que es, si Chopper se propone, ¿crees que logre crear nuevas formas de su fruta del diablo? Y si sí, ¿cuál crees que le servirían? Yo creo que aparte del Monster Point de Chopper, tenemos que verlo de alguna forma más. Y tal y como dices tú, creo que Chopper va a ser el que utilice bien sus dotes como médico, por así decirlo. Por fin que haya un momento en One Piece en que Chopper se luzca, porque madre mía. Le tienen muy infravalorado, Oda nunca le da minutos a Chopper, nunca le da momentos guays a Chopper, no le presta mucha atención, igual que digo que tampoco se la presta a Franky ni a Robin, les tienen muy abandonados. Así que ojalá que Chopper tome algo de protagonismo, muestre que es un gran médico, porque es parte de su sueño, y también mejore sus habilidades de akumonomi. Creo que el Monster Point no es el último paso, creo que es el penúltimo paso. Y a ver qué pasa en el futuro, Nakama. Así que muchas gracias por preguntar, Alejandro González. Vamos con la siguiente pregunta de Jiraiya, que repite en el vídeo incluso, y es cuando empezaste a ver One Piece, me refiero a qué época de la serie te empezaste a verlo. Por ejemplo, empecé con One Piece durante el Reverie. No sé si te refieres a que por dónde iba el manga, yo había entendido algo así, no sé por qué, que por dónde iba la historia cuando yo empecé a verlo. En plan, creo que cuando yo empecé a ver One Piece, el anime ya iba más o menos por Impel Down, Marine Forth. Pero creo que no sé a qué te refieres, creo que a lo mejor te refieres a que por dónde empecé, porque yo empecé por el episodio 1, entonces no te estoy entendiendo, Nakama. Pero vamos, si no te refieres a eso, yo el primer episodio que vi, por así decirlo, lo dije hace poco en un Preguntas y Respuestas, fue un episodio así chorra que salió en la tele aquí en la televisión española, pues en un canal que se llama Telecinco, pues creo que ahí echaban One Piece y yo vi el primer episodio que salían en donde el tío este del cofre. ¿Qué tanto le gusta a Oda ese personaje? Pues ahí, donde el hombre árbol, pues ese es de los primeros episodios que vi, recuerdo ese episodio. Y también recuerdo uno que me llamó más la atención, cuando lo del cofre ese, yo creía que usó Opera del Capitán, porque yo no sabía nada de la serie, tenía 8 años, a lo mejor 7 años, y ahí no estaba viendo One Piece. Entonces yo creía que Usopp era el Capitán, porque no paraba de decir, el gran Capitán Usopp, no sé qué, ahí en español. Y también recuerdo un capítulo, que creo que era el Baratí, que decían que Zoro tenía que ir a comprar espadas, tal y cual, y justo cuando lo vi luego, con 15 años o 16, cuando empecé a ver la serie bien, me llamó mucho la atención y es como si aunque hubieran pasado 10 años lo recordase y me llamó mucho la atención. Así que no sé si he contestado tu pregunta, pero bueno, Jiraiya, ha salido dos veces en el vídeo. Un saludo, Nakama. Vamos con la pregunta de Saúl Jiménez Jiménez y es, ¿cuánto crees que se potenciaría el poder de Zoro y Sanji si pelearan juntos? ¿Crees que podrían vencer a un rival muy superior a ellos individualmente? Pues muchas gracias por tu pregunta, Saúl, la pregunta me parece muy muy interesante y la verdad es que prefiero contestar mil preguntas así a mil preguntas de personas que se quejen de, no, Zoro es más fuerte, no, Sanji es más fuerte, no sé qué, discutiendo así, porque ya sabéis que ese tipo de cosas a mí no me gustan, creo que no hace falta ser hater, hay que ser objetivo y si eres objetivo, a mí me gustan los dos personajes y pienso que Zoro es más fuerte. Zoro está creado para ser más fuerte y entrena, Sanji es un cocinero, no tiene por qué ser más fuerte que Zoro. Y aún así creo que bastante fuerte ha sido Sanji con el tiempo, pero bueno, como siempre me estoy yendo por las ramas. Tu pregunta me parece muy interesante, creo que si Zoro y Sanji peleasen juntos contra un enemigo común, que fuera más fuerte que ellos individualmente, seguramente podrían vencerle. Porque, no sé, siempre es así en los animes, siempre es así en las historias, en plan de... Se juntan dos personajes que no paran de discutir, como Zoro y Sanji, que se llevan fatal, por así decirlo, en plan, hombre, es una rivalidad sana, no es en serio que se lleven mal. Pero justo dos personajes que no paran de discutir. Trabajan en equipo, como hicieron ya en el arco de Foxy, y seguro que se cargan a uno mucho más fuerte que ellos. No te digo ahora mismo que, yo que sé, que Zoro y Sanji se junten y se carguen a... Kaido, ¿por qué no? Por ejemplo, el primero que me ha salido Kaido, pues no, entre Zoro y Sanji y Kaido no se lo cargan. Pero, por ejemplo, si Zoro y Sanji se encuentran con un almirante, estaría más pareja la cosa, sería más interesante ver la pelea, serían dos contra uno, y estaría interesante sobre todo por verles peleas juntos, y molaría un montón. Así que, bueno, en definitiva creo que sí, que juntos son mucho más fuertes, ojalá haber en el futuro alguna pelea que peleen juntos contra uno muy fuerte, y estaría muy guay en la cama. Y vamos con la pregunta de NCG2607, y es ¿qué nivel de poder crees que tendrán los mugiwaras al final de la serie? Más de tres al mismo nivel de un yonko. Vale, Nakama, tengo un vídeo parecido a tu pregunta, que también te lo estaban diciendo en esas 13 respuestas que aparecen ahí en el comentario, y es que tengo un vídeo de el top de los 10 mugiwaras que hay ahora mismo en la banda, de quién creo que va a ser más fuerte de la banda, ¿vale? Colocando los 10 mugiwaras de menos fuerte a más fuerte, te recomiendo verlo también, os recomiendo a todos verlo, lo voy a dejar por aquí arriba en la tarjeta, para que le echéis un vistazo, y en ese vídeo pues explico quién creo que va a ser más fuerte o menos fuerte de la banda entre los 10, colocándolos como si fuera, pues yo que sé, un top, lo que es. Pero creo que tú te refieres a qué nivel van a estar, creo que tú te refieres a qué nivel van a estar, en plan de, pues esto va a ser, Chopper va a ser comandante de yonko, por ejemplo, Luffy y Zoro Sanji van a ser nivel yonko, y creo que tú te refieres a eso más bien, y me parece una idea muy interesante, Nakama, así que te doy muchísimas gracias por la idea, y creo que va a ser más interesante si cojo tu idea y la utilizo para un vídeo, y cojo igual que el top 10 de los mugiwaras, y hago un top 10 del nivel, el escalón de poder que van a tener los mugiwaras, creo que eso va a ser más interesante para responder tu pregunta, porque va a ser un vídeo entero, y creo que le podría interesar a más gente, así que te cojo la idea, si no te importa, para otro vídeo. Y respondiendo a tu pregunta, la segunda sí que la puedo contestar ahora, más de tres personajes al mismo nivel de un yonko, no lo creo la verdad, o sea, para mí, creo que solo Luffy, y como muchísimo, muchísimo, muchísimo Zoro, podría llegar a nivel yonko, y ahora está claro que no lo es, ahora la broma de Zoro yonko, pues, pues es una broma, ¿no? Yo me lo he tomado comedia porque está claro que no lo es. Así que, si por mí fuese, yo creo que solo Luffy va a ser nivel yonko, y con muchísimo, muchísimo, que Zoro también llegue, y aún así que Luffy fuese mucho más fuerte que Zoro. Así que nada, Nakama, muchas gracias por tu pregunta, NCG2607, y lo dicho, te tomo la idea para otro vídeo, si no te importa. Y nada, Nakama, hasta aquí llegaría el vídeo, ya sabéis que dejad vuestra opinión sobre las cosas que os he preguntado durante el vídeo en comentarios, dejad vuestras preguntas, y dad un like y las preguntas de los demás que os parezcan interesantes, para que se hagan las mejores en los vídeos, y nada, al principio del vídeo ya te expliqué por qué hay otras preguntas y respuestas, pero espero que las hayas disfrutado, porque simplemente la razón es esa, esforzarme para que tengáis más vídeos durante mis vacaciones, que no se note que no estoy. Así que nada, Nakama, espero que os haya encantado el vídeo, dejad todos un buen like, suscribiros, por aquí a la derecha te voy a dejar el botón de suscribirte para ponértelo mucho más fácil, dos clics y ya está sin mi tripulación, y aquí a la izquierda te dejo una lista de reproducción con todas las preguntas y respuestas, por si te quieres quedar un rato más escuchándome hablar y viendo preguntas interesantes. Nos vemos en el siguiente vídeo, un saludo Nakamas.